El distrito de Palca, cuyo hábitat se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y su subsistencia económica es en base a los productos por la crianza de alpacas, llamas y ovinos. Ahí está la alegría y música de nuestros hermanos del distrito de Palca, provincia de Lampa, Región Pulo, Conjunto Carnaval de Alto Antella. Este traje que luce fue elaborado por los propios tanzarines, con tejidos de baqueta artesanal en base a la lana de oveja, pantalón y chamarra de baqueta de color negro, con adornos multicolores en base a botones y flecos, poncho multicolor de aguayo de lana de alpaca, confeccionado por los tanzarines, yiquia multicolor de lana de alpaca, huichi huichi, treguzado por los propios pobladores, chustas multicolores. Bienvenidos, Región Pulo, Puno, las damas con pollera y chamarra de baqueta de color negro, con adornos multicolores en base a botones y flecos. Bienvenidos, hermanos de la Región Pulo. ¡Gracias! 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 Todo lo que vemos es parte de nuestra resistencia cultural. Más de 500 años brigando, resistiendo, señoras y señores, ante el occidente. Y todo esto solo se ve en el PUCLAI 2024, versión Bicentenario. Gracias. 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 IRTP, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Muchísimas gracias. A Nativa Televisión. Gracias. Gracias Panamericana Televisión Los aplausos señoras y señores Esos aplausos para la Región 1 Cárdenas de la Parcialidad Alta Antalla Distrito de Palca, provincia Lampa Lampa, Perú Región 1, Perú Que hermoso, colorido de traje La música Esta es la fiesta La fiesta más grande en Perú El Juguay Desde Andagüeylas para el mundo Gracias ingeniero Abel Serna de Vega La fiesta más grande en Perú 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 ¡Gracias! Región 1, presente en el carnaval originario del país, el carnaval de todas las hambres. Es el gran encuentro carnavalesco donde participan todas las regiones del Perú, las siete provincias de Urima y sus 84 distritos. ¡Gracias! 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 Perú, país pluricultural, ese aplauso, ese aplauso para nuestros hermanos de Lampa, Puno. Perú es un país pluricultural y justamente por esta razón el Pugliaí es el encuentro de todas las culturas, de todas las sangres, de todas las expresiones. Pugliaí. Hermanos de Puno, a ver si avanzamos unos pasitos adelante. De extremo a extremo, el jurado calificador. El escenario es de extremo a extremo, por favor. Muchas gracias a Fuerza Perú Estudios. Gracias a Fuerza Perú Estudios.